¡SEAN BIENVENIDOS A TAR EN SERIO! ¡PALIMAS! ¡Primisa calientita y encontramos al papá de Brian Steven! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Lo vimos antes que él! ¡Puta madre! Sí, un familiar famoso. ¡Señor firme, Lopeno sea pendejo! ¡Está firmando mi Dios en TikTok! ¿Qué chucha le puede firmar ahí a su hijo? ¡Ay, no! Catando vinos, en verdad. Sí, de frente. ¡Se fue ahí al vino! Sí, sí. Tengo una llamada. ¿Aló? ¡Ah, ese chiste es cancelable! ¡Ah, perdón! ¡Qué chuchas son mare, man! ¡Se vino y se fue el papá de Brian Steven! Sí, sí, sí. Uno, lo primero que le dice a Kakashi es ¡Oye, te quiero contar algo acá entre patas! ¡Ja, ja, ja! Que él arranca el programa. ¡Ja, ja, ja, ja! No le puedes dar caca a su dolor ajeno porque... Lo disfruta. Lo disfruta mucho, man. Perdóneme. Pero igual, hoy día estamos en la temporada verano con... ¡Jo Mandrilo! ¡Eh! ¡Sí, hermano! ¡Un aplauso para Jo! ¡Un aplauso para Jo! ¡Eh! Jo, recién venido a las Europas, ha probado agua que se puede tomar del caño. Agua de Cañete. Popular. Más bien extiendo a la gente de Cañete. ¡Felicidades! El agua de Cañete se toma allá en Madrid. ¡Che! Buen agua de Cañete, de verdad. Y la gente de Cañete viendo. Entonces, ¿por qué me intoxico acá en mi tierra? ¿Por qué tengo...? ¿Por qué mi prima murió de tifoidea? ¡Ja, ja, ja! Mi prima Tiffany murió de tifoidea. ¡Ja, ja, ja! Tiffany la tifoidea. Tiffany tifoidea. Ahora le dicen la tifanilea. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La tifanilea. ¡Ja, ja, ja, ja! Un saludo para los poliquísticos y poliquísticas. ¿Dónde está Richavo? Pues en el más allá. Porque está de gira. Pero estamos acá de negro. Y en la... Y en la temporada de verano vamos a tener al ilustre. Al señor. ¡Job Mancini! ¡No! Claro. Aquí. Porque dijimos, si vamos a buscarle un reemplazo a Richavo para la temporada de verano, ¿por qué no cogemos al otro hermano del alma? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero algún día va a pasar, ¿verdad? Que no sé qué. ¡Ja, ja, ja! Tengo una reunión ahí, este... Las grandes streamings de... Plataforma de streaming acá en Perú, ¿eh? Vamos a buscar comediantes. Se van a encontrar ahí con unos comediantes... Antiguos, consagrados. Claro, consagrados. Bueno, ¿y cómo empieza este especial? Eh... Bueno... Dice que había un mariconcito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, sería increíble verano! Verano Medicocha y... Y el Chato Barrasa en Netflix. En Netflix. Y este... Y Hannah Cassie, los tres. ¡Claro! ¡Ah! ¡Es tu mismo show! ¡Y Trevor Ornoa! ¡Y Trevor Ornoa! ¡Es tu mismo show! ¡Es tu mismo show! ¡Es tu mismo show! Y Trevor Ornoa se contagia de la energía. ¡This is a fuck up, man! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! Y en una entrevista a Eddie Murphy, ¿no? Para mi nuevo especial me inspiré en Mel Cocha. Mel Cochira. Mel Cochira. El Steve Martin peruano le llama David Letterman. ¡Ah, sí, sí! Mel Coch. Mel Cochira. Mel Coch de vida todavía. Mel Cochira. Mel Coch de vida. Mel Coch de vida. Mel Coch de vida. Oye, busca un trabajo imbécil. ¡Ja, ja, ja, ja! A tu mamita, oye. Pero puede ser un buen audio de motivación, ¿no? Sí. ¡No te desanimes! Ahí Weiss perdió una oportunidad, ¿eh? ¡Claro! ¡A la derecha por su imbécil! ¡A la derecha que lo atropellas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo atropellaste! ¡Ya llámame abogado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Madre hace adorno a su propio funeral! ¿Qué? ¡Ah, seguro! ¡Para que su familia la recuerde cuando fallezca! ¡Adelantó su obra final! La madre de familia fue a la imprenta para mandar a hacer recorditos de ella, como si yo hubiera fallecido. Solo para que sus seres queridos no la olviden. La historia es eso de viral TikTok. ¡Hita mergo! Ya, esa es la verdadera mamá peruana, la que juega con la culpa. ¡Ah, claro! No me visita, pero ¿tomo un adornito? Por si me muero. Por si me muero. No, es que algún día... ¿Tú sabes? Yo cierro los ojos cuando lo vuelvo a ver. ¿Tú sabes? Eso pasa. Vas a ver que el día que yo no esté, al adorno dice, ya ves, ya no estoy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí me vas a extrañar, mierda! ¡Ahí! Bueno, mi vieja es bien creyente. Mi vieja cree mucho en la reencarnación, en el entierro, en la muerte, ¿no? Como tiene todo un rollo en eso. Y no sé por qué vieja coleccionan recuerditos de gente... Que fría. Sí, tiene sus fríos ahí. Sus heladas. Algunos son gente que no conoce. Ah, se coblan nomás. Gente que no conoce y les reza. ¡Ah, chiste! Le digo, mamá, va a salir, tengo esta chamba, ojalá me salga. Y me dice, yo le voy a rezar a mi muertito que tengo ahí. A don Pedro. Es un huevón que no sabemos quién... Puede ser un concha de su madre, ¿eh? Era un papá borracho que abandonó a sus hijos. Un papá borracho que abandonó a sus hijos. Somelier en Italia. Y pateaba abuelas. A San Somelier. Yo le rezo a San Somelier. Yo lo pongo en la cabeza. Y no hay mujer que te haga firmar hijos. Jajaja. 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 Juega uno volando así. Juega como los Digimon de Coca-Cola, creo que es. Juega este... ¿Adivina quién? ¿Tu martito? ¿Tu martito lo conocías? No. ¿Murió en el 95? Ah, no, no. Ay, Jove, no se vale preguntar a Año, oye. ¿Diabetes? ¡Sí! Juega tu vieja. ¡Sambo Cabero! ¿Tiene el de Sambo Cabero? No, también se fue a Pelorio. Se va a Pelorio. Lo tiene cromado. Eso es difícil. Le viene cromado. Si lo mueves aparece en su cajoncito. Se lo hace así, se abre y se cierra el cajón. Claro. Eso es difícil, ¿eh? Bueno, o sea, en algún día se mueren, su recuerdito va a estar ahí, la colección personal de mi vieja. Yo voy a hacer un recuerdito, pero locazo. Eso es que le presionan la parte de abajo y le sale la pichula. Claro, fe. Es que la apretas y sale caquita de atrás. Sería locazo, casa, porque tu vieja me tenga ahí. Yo sí me gustaría que... Su chistecito. Yo la apretas y le metes su... No, cuentan, ¿eh? Adiós, mariconcito. ¿Qué es ChatGPT? Es la inteligencia artificial que podría destronar a Google y que tendría una copia en China. ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial desarrollado por la empresa OpenAI. Es que, ¿qué pasa? Este sistema es como... Comenzó como un traductor. Traducía mensajes. Pero desarrollaron más el sistema porque, o sea, tú sabes que el traductor de Google es asqueroso, ¿no? Claro. Sí, sí. Tú pones, este, quiero ir al baño y como cualquiera puede sugerir, no sé si sabes. Ah, no, no, no. Como Wikipedia. Como Wikipedia. Ah, ya. Tú pones, quiero ir al baño y... Pocky Uniga. Pocky Uniga, claro. Puedes poner esa sugerencia y si más de dos, tres personas la ponen, Google dice, tal vez sea, ¿no? Tal vez yo estoy equivocado. Por eso a veces pones cosas y sale... Todos estos dos millones de resultados. Claro, estaban mal. Los tres creo que están bien. Qué pena. Entonces, este tiene como un sistema más crítico que también analiza y ve cuál es el verbo y en qué conjugación es la más adecuada para esa oración. ¿Y dónde lo saca? O sea, estas estigencias digitales se meten a ver películas, ven como en conversaciones. ¿Te van escuchando? Sí. Oye, ya ves, yo tenía la teoría hace tiempo que el celular te escucha, weón. Y todo el mundo me dijo, no, no, tú estás loco, estás apeligrado por todos los cochinados que te meten. Mira, 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 mira. Ese celular de mierda te escucha. Yo, me han regalado un parlatito. Yo le digo, ok, Google. Y el coche de su madre me responde, puta, toda, weón. O sea, mierda no se escucha, weón. De todas maneras. Sí, había pasado que estaba conversando de algo y ahí mismo la publicidad... Bueno, claro, es el que estás hablando. ¿Y has visto ese tigre tailandés? Tigre tailandés, ese mercado libre. Compre tu cachorrito. Adota. No, no compres, adota. Adota un cachorrito tailandés. Un cachorrito tailandés. De un niño. A un niño. ¡Sé coser! Ese es un polo de puta madre. ¿Quiere, quiere zapatillas? ¿Quiere qué? De ahí, empresario textil peruano, trufe de Europa. Ah, su papá de Brian Steve. ¡No! Somelieron. Vino y se fue. Lema de su vida. Vino, probó. Se vine y se fue. Se vine y se fue. ¿Qué hija de puta madre? Es que de eso se te anda su carrera. Él prueba y se va. Claro, él prueba y se va. Él no se queda con la comida. Si no sería borrachoso como Brian Steve. El señor es más inteligente, y sosmelía en una prueba, y ya, chao. Tienes que aprender, Brian. Un saludo para Brian. Motorizado salsero. Le envían a dejar un delivery en una fiesta y termina bailando con la orquesta. El repartidor está más alegre que los invitados, señalaron algunos usuarios, en la divertida publicación de TikTok. Pero cómo no, pecadoso. Todo el día está con el culo ahí en la mano. Llega, se hay un tono, o puede entrar, la gente está borracha. ¿Tú sabes cuando está borracho y no tiene para pagarle el delivery? Y dice, pásate, mano. Y entra, y baila, y la pasa de puta madre. Llega la comida. Eh, 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 eh. Todos los pedidos que tenía, también. Oh, traje más. ¿A todos? Todos, todos, todos. De la mañana, tú que lo paseo. Pero tu repartidor salsero, ¿tú no crees que entró y escuchó? Soy un bebé salsero. Oye, ese es de mi país. Me importa. Trae un bombero. No importa que jalecete, no importa la nieta, claro que son fésiles. No importa qué régimen es. Yo me voy a escapar. Claro. Son cosas que pasan, ¿no? Gracias. No importa en qué país estés. Yo voy a emigrar. Claro, la dictadura me va a alcanzar. Saludos para Dino Boulvard. No. Incomunismo, pero yo creo que lo atraen, chicos. Tienen que entender. Yo ya entiendo por qué ahora viene mi papa frita mezclado con otras cosas. Sacudido mi pedido. Claro. Claro. Viene tu paso porque el weón estaba eh, eh. Disculpe, disculpe, señores Rappi, he pedido medicina para mi viejita, pero aún no llega. La vieja tiene el seimer y ya se va a olvidar. Chao. Mi madre, ¿qué país es este? No voy a emigrar o no loco. Para todos los poliquínicos. Para todos los migrantes. Poliquínicos que son migrantes también. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Poliquísticos. Es que son gente que nos ve que está con la ruler. Los poliquísticos. No, ni me acuerdo cómo salió el nombre de nuestro público de poliquísticos y poliquísticos. No tenía que ver porque chucho. Es que sonaba política también. Claro, los poliquísticos. 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 Es que la política te saca quistes. Claro. Con esos tumores que no dejan avanzar el país. Ja, 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 ja. No, mentira. Un saludo para toda la gente con tumores. Eso. Los tumorísticos. Los tumorísticos. Este es un chucho tumorístico. Ja, ja, ja. Ese es el momento que se alegra. El golauro tumorístico. A mí me da un no sé qué porque hay un sentimiento encontrado en la persona. Ay, me saludó pero está llorando porque él tiene un tumor, ¿no? Ja, ja, ja. Sí, soy. No les ha pasado. Lágrimas. Lágrimas. Brón. Ya a ver, vamos a ver su humor tumorístico ahí. Humor tumorístico. O un cumor se llama. Es la nueva iniciativa que he hecho. O un cumor. Ay, no le des la idea a un co-salud. A pase, bebé. Es un seguro que viene con comediante. Con comediante. Está muy triste por la muerte de su viejita. O un cumor. Solo por ustedes. Se extendió el cáncer. Mátalo con risa. Claro, porque la risa es la mejor medicina. Medicina, claro. Cuando te da chancro ese penicilina es la mejor medicina. ¿Es para el chancro? Sí, penicilina. Un saludo para toda la gente que se ha puesto penicilina en el topi. Nada como un... Un picazón de pichula para dejar de meterla en el barrio que va. Sí, sí, sí. Claro. No, porque hay que decirlo. Gente, los comentarios. ¿A qué no se le ha metido caca en Irlande? Es una cosa... Nada como un guardor al orinar para recordar. Ay, Mariana. Mariana. Ay, qué bueno recuerdo. Serás hermosa, pero el gochín. Un discuto a Guadalupe tajante con Jefferson Farfán. No es el 10 de la calle. El exfutbolista peruano se refirió a su relación con la foquita, pero antes dejó una aclaración acerca del apodo del 10. ¿Pero tú crees que el comentario va más por que no representa la calle? No, claro. ¿Pero qué más va a representar la calle que un chico que juega sin zapatos, mano? En la película juega sin zapatos, pero ya ahora tiene tabas como mierda. ¿Ahora? Es que decía el día de la calle vive de la humildad y luego denunció a la agencia de la película por 1.700.000. Ah, ya no están de calle. Ya, ya. Claro. Dice que no le pagaron 1.700.000 de su película. ¿Qué? Le deben. ¿Le deben 1.700.000? De su película. También si esa película no la vio nadie, hermano. Disculpe, de los tres que estamos acá, ¿quién ha visto? ¿Quién ha visto? No, sinceramente. Debo decir que yo no la vi y eso que yo vi la serie de los Jotitas de Michelle Alexander. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Que Raymond Manco tenía 42 años en esa serie. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Yo lo conozco. ¿Qué hizo de Raymond Manco? JJ Orell se veía más joven que Raymond Manco. Un saludo para el que hizo de Raymond Manco. Puta, mi casa. Puta, grandes, grandes, putas. Ese Raymond Manco se veía más viejo que el Gareca de la nueva serie Guerrero. El Gareca que ya han puesto bien pendejo. La serie Guerrero también es una pendejada. Puta, ese Gareca me pareció de JB, ¿no? Puta, no. Lo había maquillado el profe. Mejor ponías a la Pepa, huevón. Ya lo ponía. Es verdad. Y lo salvabas a la Pepa. Dice que la Pepa tiene gracia, hermano. Está viviendo en un hotel en Lince. En un matadero. Sí. Trocadero, más. Un trocadero. Sí, sí. Porque ya en Lince ya edificio que ha... edificio abierto trocadero que funciona. Claro. Y a veces ni eso. hay unos edificios de oficinas del Estado y que la gente entra y cacha. Ah, eso sí. Era una oficina de Pronavec. Hay un digitador, hay que... Hay un digitador. Sí. Agachado su contado. Quieres acá, Benny. Buenas. Quieres acá copia. Quiero una copia ilegalizada. La gente ahí tubeando mientras que... ¿Usted consumió más leche alguna vez? ¿Usted va a hacer leche? ¿Qué? ¿Va a hacer leche? No se preocupe ahorita. Señor, ¿puedes sacar su verga del archivador? Contáqueme la plata, mamacita. Ay, no. Hay gente que le gusta que le machuquen la verga. Ya, entonces... Pero ese sería el día de la calle. No, pero a mí me daba cólera aún porque jugó 20 minutos en la temporada diciendo estoy mal de mis rodillas. Luego lo veías en los zampais. ¡Eh! ¡A trabajo! Él y el repartidor juntos. ¡Eh! Dale su rico tíico. Repartidor. Pero igual el Kuto Guadalupe también. ¿Qué relación tendrá con Jefferson? Es su tío. ¿No sabías? ¿Es su tío? El Kuto Guadalupe es su tío. Ah, tiene derecho a... Yo creía que era mi racismo, pero sí tenía cosas que ver. Yo creía que... Está muy bien no asumir que eran familia. Yo en ningún momento asumí que eran nada. ¿Me entienden? Pero ahora ya tomé confinante. Ahora entiendo que mi tío abuelo no era racista, solo sabía algo. Yanet Barbosa tendría lujoso departamento en Ibiza. Con mucho esfuerzo, 40 años de trabajo, la popular rulito Yanet Barbosa tendría su guardadito en Ibiza. Así evidenció Brunel La Horna en la última edición de América Hoy. Oye, ¿esa qué chucha se mete, si la otra tiene su casa es una vieja de mierda, déjala tener su mierda en Ibiza. Si tú ya tienes acá tu cojudez, te has casado con ese monstruo de mierda. ¿Qué te picas? ¿Qué te picas? Porque no tienes. Ya, espérate, un ratito más, algo de plata se presuntamente lavará y ya tendrá tu departamento, ¿no? Chucha, tienes a cuchas, su madre. Yo creo que Yanet Barbosa está en todo su derecho. Chucha, tienes a cuchas, su madre. No jodas a cantar un May Bahía. Ahí. ¿Y qué chucha? O sea, te jodas que la vieja de mierda tiene en Ibiza. Tiene, güey, tiene, y qué bonito en Ibiza todavía. Sí, y todavía no cacha con feos. Y creo que todavía tiene derecho Yanet Barbosa a tenerlo porque presuntamente Yanet Barbosa solo se estira atrás y se pone ganchos. Sí, llega a su casa y tiene eso para cerrar las bolsas y se lo quita y ya cae. La cara está acá. queda hasta acá y hay Lucía de la Cruz. Que tiene que ponerse, de tanto que se estira, tiene que ponerse el escote un poco alto porque su ombligo está acá. Está acá, Peña, ya está acá. Puta madre. Su ombligo está acá. Esa que le guiña el ojo le proba y se le sube el cubo. Eso que dice, voy a orinar y se pone de panza contra el water. Pero ya, Juan Mancilla, tú que eres fan de la sopa seca, si viene Yanet Barbosa y te dice, tengo chelas en mi gato, ¿das a esta? Obvio, borracha, quiero que me cuente, debe tener muy buenas historias, ha estado metida ahí en el meollo de la cumbia, ahí, puta. ¿Y ha cachado con ese, con Jan Paul Strauss? ¿Con Jan Paul Strauss? ¿Quién ha cachado acá con Jan Paul Strauss? Yo no, y más aún, muchos se preguntarán ¿Quién es Jan Paul Strauss? Esa es la que más se pregunta. Es la que más se pregunta, sí, sí, sí. Es la que se pregunta Jan Paul Strauss. ¿Quién soy? Porque está con gripe, porque está con gripe. La última vacuna, ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué me dice? Dime, Pietro, dime. Volvemos con la sección, chiste de Pietro. No, este es un lencazo, qué chiste de ver. Este era un Pietro civil. Ahora me lo, cada vez que me lo cruza el Pietro, pute, nunca había, pero me acabo con caca, yo siempre. Pero, yo no he sido, yo he sido ese huevo. ¿Te lo has cruzado ya? Sí, claro, ya últimamente ya me lo crucé varias veces y este, también me crucé al Tyson, fe. Y también me lo crucé. ¿Verdad que está con el de dos estampitas? Sí, pues tú sabes, ya tengo al Nene, ya tengo a, Mirren ya está allá, de la puta madre. Aprovecho para decirle a la gente que está montando Misterio de una Pasión en Argentina. Sí, han hecho una versión ahí, versionada en Argentina, está ahorita en Buenos Aires. ¿Con qué equipo? Boca River. Es una buena pregunta, no sé con qué equipo. Boca River. Creo que ha viajado a Monteguirfo. ¿Monteguirfo había viajado? Sí, 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 porque a Monteguirfo ni bien empezó la obra hasta que se le vieron los huevos. Y yo llego, ya bien bacán, voy a ver Misterio, puti, le vi la pinga ese huevo, hermano, es uno de Misterio. Déjame un poco de Misterio, mano, claro, aponte eso, ponte un, ponte un elephantito. Déjame un poco de Misterio que está que me sube la pasión. Verdadera amistad, perrito ayuda a su amiga en silla de ruedas al salir de un atasco de arena, todo un salvador el perro, la mascota jaló como si fuese Pietro Civil a su compañero con discapacidad. En las patitas traseras y he visto que se quedara en el fondo de una colina hay videos y en TikTok recibe aplausos el perrito porque dice qué buen perrito, carajo. Qué buen perrito, eso escucha ayer, eso escucha ayer. Y también la estaba jalando. También le está llegando a salir de la arena. Un saludo a toda la gente o ni fanera que ahorita está sentiendo contenido de playa. La arena en la chucha. La pechula también. Parece cachá de gato, ¿no? Parece cachá de gato. ¡Cachá de gato! Es el nuevo formato. Es el nuevo formato. No somos TV. Claro, cachá de gato. No le des la idea a Inca Sex. No, cachá. Porque tenemos un capítulo que es un gordo pelado y un enano. Sí, sí, sí. Tenemos un capítulo que también son puras ideas para Inca Sex. Pero cachá de gato creo que va. Cachá de gato. También iba a ser uno que duele mochos pero ya no está en nosotros TV. Duele mochos. Es que no iban a tener pichurri. Duele mochos. Era raperos eunucos. Ah, después de toda la guerra que hubo ahí en Westeros. Claro, claro, claro. A rapear. No tengo huevos pero mira cómo usted los raspo. Mira de una mierda. Porque así son los raperos. Tú no te controlas como el que me cortó las bolas. Sin pijay. Sin pijay. Sin pijay. Claro. Él no pijota. Necros sin huevos. Estoy mochazo. Estoy mochazo. Shakira, vuelve a sus inicios. El artista se reúne con el productor de su álbum Pie del Calzos. Shakira posteó una fotografía con Luis Fernando Ochoa. Personaje que ha producido algunos mejores éxitos desde su repertorio. Por eso los fans creen que se avecina una nueva música o que ya vaya... Una nueva antología han dicho la gente. Ah, claro. Apología con Antauro. Apología. Apología. Shakira, Fita, Antauro. Apología. Estoy aquí flotándote. Juntándome con la tía de Mateo. Pasando por Tarate y yo no puedo. Frente. Y que me graben, carajo. Así empieza, así termina la canción. Apología con Shakira. Y que me graben, carajo. ¿Te das cuenta de que Antauro es un malo? Y un montón de universos. ¿La zeta? Es lengua mocha, ve. Acá las cosas no puedo hacer así. ¿Cómo? ¿Qué mierda tiene un líder que así? Posa. Estos tizatos. ¿Cómo inicias una revolución hablando como Silvestre? No hay forma. Yo me cago de risa. ¿Quieres bajarte al presidente o bajarte a Piolín? No entiendes. ¿Qué haces? Un gopestado. Habla de bonito. Primero tarado. Duelo de mochos. A las 8 de la noche. Duelo de mochos. Con todo y mochazo. Todo y mochazo. Todo y mochazo y sin pijote. Sin pijay. Sin pijay. Sin pijay. Sin pijay. Sin pijay. Sin mochazo. Le dicen mi chifu catrao. Madre. Que pagaría por ver Shakira Filzantaro mala. Apología y dole mochos después. Ahí el mismo seguido. Y todo el videoclip de Hello Kitty. Claro que sí. Eso va a ser una revolución de la música. Van a terminar presos los dos. los revolucionarios. Claro, claro. Sí, sí, sí. Esa de lero 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 sabes que yo gobernaré. Y que me grabe el cabajo. Adoptó una mini cerdita para saber que sea su mascota pero se la comió. Así es el hambre pez hermano. Era mi amiga pero me la comí. Me la comí. Ah, también pez. Clásica historia. Y tenía una amiga en la chamba que... ¿Qué, te la comiste? No, 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 no. Ah, ya. Pero, este... A ella le... A mi... A mi amiga ella decía que era gallinta robada. ¿Por qué? Se la comían escondida. Porque tenía una morida y con el jefe entonces estaba prohibido. Ah, no, pero el jefe estaba casado. Claro, hijo de puta. Gallinta escondida. Qué buen caldo. Qué buena sopa. Qué buen caldo. Gallinta robada sabe mejor. La otra vez estaba bien. ¿Habes visto eso del farting? El farting. Me suena a pedo. A cada rato metes el tema en la nada. No estaba hablando y me decía oye, ¿conoces el farting? Y me habló de una fantasía sexual de gente que le tiran pedos o que... Es como que... Como que te metes un sopacio pero tu ñata tiene que quedar para el aniceto. O sea, como un sopacio de 69. Y te meten un terrible pedal ahí. Pero un pedo así eso que te... No, no. No es pedo de... Eso que te peinen las cejas. No es pedo de... Ay, es aire. No, es pedo de... Pedo, pedo de... Bueno, hay todo en la vida el señor. No, en la vida hay todo. En la vida el señor hay de todo. Yo te había estado viendo una parodia porno de Bob Esponja y Patricio se cachaba Bob Esponja. Bueno, bueno, bueno. Es un giro de tuerca que jamás se imaginé. Te voy a meter en calamar, po. Saca de ese baje el pantalón y dice Bob Esponja. Esta nariz va a salir pero con tierrita. Su arenita, su fondo del bikini, ve. Su fondo del bikini. Porque, ¿qué hay en el fondo del bikini? Si está con la ruler, su reglita, ¿no? Si está con tierrera, no hay ninguna relación. El caca es a veces, o sea, a veces estoy hablando con un progresista de 35 años y después en un momento estoy hablando con un señor de 72, ¿verdad? Y eso cambia de bruto. No, pedo. Como te digo, una vez estamos hablando en cambios de políticas en el país de la nada y conoces el farting. Es que es importante conocer el farting porque si tu hijo se hace adicto al farting, tú lo saludas. Hola, papito, ¿cómo estás? ¿Por qué huele esa caca a tu cara? Hijo, creo que es momento de hablar de eso. Ok, papá, me gusta que me caen a peos. Y si me puede hacer la caca en el pecho, puta, mejor todavía. Hijo, quiero que no tengamos tapujos al hablar de sexo, ¿ok? Dime lo que te guste y lo que esto y lo conversaremos. Pan con caca, papá, pan con caca. Eso me necesita. Dame dos, con cremas y papas. Pero si cebolla porque me deja mal el sabor. De ahí me queda el humbrero de cebolla. Pero también tapeta de caca. Sí, eso no me importa. La cebolla sí me la agrada un poco. Te deja mal aliento, eso es incómodo. Recién casados se han centrado con tema de Dragon Ball GT. ¡Qué imbéciles! Y se vuelve un éxito. La pareja deslumbró el día su voz y se llevó cientos de aplausos al elegir el tema del anime favorito del novio. Es la indicada, dijeron los usuarios. Es la indicada. Es la indicada. Ah, la chica. Esa chica le permite ser imbécila. Claro. No, no, para mí es la chica. Es la indicada para los hombres. Como una mujer le permite ser a un hombre lo más estúpido que puede. Claro. Es la indicada. Pero tú no entrarías con un Naruto como tú estás entrando con tu pareja y y y y entras y el novio y y y y y le metería como mierda pero yo pienso que esa señora ya está contenta o sea no tiene ningún problema que su marido de huevas porque ya tiene otra pichula por otra parte. Pero dice que la gente aplaudió o sea la gente lo vio entrar puso Dragon Ball GT y la gente que bien que no me casé con él estaba su ex ella empezó la mejor decisión la podieron a ella claro claro te gusta lo tarado de lo que te salvaste sus buffets eran cuates cuates nada más eso era el buffet yo he visto con la música de Darth Vader ahí puede ser me manda más elegante yo le pondría marcha fúnebre yo le pondría sale tu tío el sicario y todos tus patos siempre que veo estos carteles de las municipalidades que dicen matrimonio civil comunitario siempre leo suicidio colectivo pero un matrimonio comunitario medio pendejo y hay que ser bien duro o bien mismo pero es que es pendejo una vez fui a ver de puro chongo de puro chongo por el novio por la novia por el novio por el chongo es que estaba ahí porque a veces lo hacen en parques grandes claro y estaba así como que parecía notario o parecía esos de Sunarp porque venía si ustedes desean casar así siguiente no hay ningún feeling da un discurso para todos claro es general que el amor y la responsabilidad sean productos ya sabes la familia es el eje principal de la sociedad ¿acepta casarte con ella? si acerto charito sella ya está ya está firmado ya lo trajo firmado ya está puede ir a cachar a otro lado que no era alumna de mi comunitaria vecinos le ruegan a hombre que deje de tener sexo todos los días a las 6 de la mañana la llamada de atención fue a través de una carta por favor tus vecinos ya no soportamos los bulla el vecino número 17 oye de verdad que es androide para que 6 de la mañana todos los días como relojito oye pero que insensibilidad de los vecinos yo creo que es envidia neta no si claro 6 de la mañana su mañanero 6 de la mañana hay gente que se despierta asada porque tiene que trabajar tiene que estudiar y de pronto escuchas que alguien la está pasando el puto de madre cachando rico cachirulo claro pero no es incómodo también le estás poniendo la mochila a tu hijito hijito hoy día hoy día estudia bien mami nuevamente está sufriendo la señora cava peos papá que es farting bueno es algo que le hago a tu mamá cada vez que es mi cumpleaños es lo que sostiene mi matrimonio en 35 años el farting es el secreto de un buen matrimonio el farting es un secreto de un buen matrimonio hijo me preguntaste lo que quiere preguntar a mi padre y él a su padre es momento de decirlo acompáñame a esta habitación te acuerdas de esa serie antigua que te dije de los singles así se mantenían felices el altar del farting que no tuvo luz 14 años y que ahora es un grande fútbol adicto al farting como tu padre como tu padre y tu abuelo no teníamos luces pero teníamos culos y pedos en la cara todo el puto día pero que tanto o sea debe ser muy escandaloso para que los vecinos se hayan unido a hacer una carta porque también esa reacción de carta quiero leer esa carta claro hay que leer esa carta de que estimado vecino en reiteradas ocasiones a Lima claro Lima 28 de julio de 2021 año de la unión año de la unión la prosperidad y la represión no querido cachero querido vecino cachero estimado vecino cachero se le informo de que sus alaridos del acto amatorio físico conocido como el cachero más duran que otras mañanas matinales a la hora que vamos a elaborar pero por tecnicismo por ejemplo dice 6 de la mañana o sea que 8 de la mañana quedamos en un nuevo horario 10 de la mañana 10 de la mañana claro que sí tiene que ir tiene que ir al calato 6 de la mañana ya carajo quiero cachero ¿cómo es? solucionemos esto ¿cuál es una buena hora para cachero? dégalo ustedes en los comentarios pero también quiero saber ustedes ¿cuál es buena hora para cachero? o sea ya 6 de la mañana o sea yo soy dormilón yo me levanto 11, medio día a menos que tenga algo que hacer como ahora como temprano pero normalmente yo duermo hasta tarde claro pero cuando he tenido mi mañanero mi polvorete de la mañana ahí me pone buen humor se empieza muy bien me pongo a hacer desayuno me pongo a cocinar así a hacer desayuno pero tiene que ser ese calato con solo el delantal así claro claro que te salpigue el aceite en el huevo que te salpigue el aceite en los pechulas claro y no te importa porque te venís uy ya estamos calientes claro que está lavando los platos y la vecina y la vecina que te mira el culo estoy calatazo estoy calatazo estoy quemadazo también por el aceite no pero ya entonces tu horario es me gusta la mañana pero yo le meto tardesita tarde después almuerzo después almuerzo porque hay mucha gente que habla de es hora del sexo pero cuál es la hora del sexo yo por ejemplo prefiero las 4 no las 4 de la tarde buena hora porque es como que ya almorzaste ya chambeaste ya chambeaste también aburrido es un polvorete la de ahí su siestita vuelves a chambear que también es la vida de comediante que nos permite esos lujos porque 4 de la tarde estás arrecho da tu chama está haciendo el ex con la verga estás de cajero estás cazando haciendo los cheques estás haciendo un matrimonio comunitario siguiente carnaval de cajamarca 2023 vamos advierte impérdida de 60 millones de no celebrar fiesta tradicional el alcalde de cajamarca joaquín ramírez precisó que el carnaval es una expresión cultural y no debe ser politizada el mismo que pasó de cobrador a millonario joaquín ramírez el de los grifos por la fuerza popular que también está metido no que esa fiesta es perdición alcohol y destrucción claro pero los casos es que son fiestas religiosas es que dicen no que carnaval de venecia carnaval de brasil ahí solo toman y hacen comparsa donde gente muy borracha está tocando pa'l culo porque cualquiera puede armar su comparsa tú ves la comparsa oficial la que es chévere toda la gente bailando de puta madre y un montón de borrachos asquerosos está tocando su tarola así lo peor es que se inventan una virgen la virgencita del socorro de los buenos aires pero la misma es la misma cara no me tiene distintos vestidos pero la virgen te la quedó rica pinga y se desvirtúa todo me encanta porque esta línea va por la virgen mierda ahí como escucho ve también la semana santa ah si ahí siempre muere alguien terrible la semana santa pero el problema es que no se levanta después de 3 días ya te vas a levantar no hay gente que se para no revive no revive dale para el domingo para papá papá tengo hambre papá ya termino de aprieta para todos levántate papá tú prometiste igual que en la tauquus como Dene Pero si Se ha responsable Si tienen hijos No se maten O sea A menos que tengan depresión No, no Eso se corta Estas son las cosas Que se pitean Y vamos a decir Explícitamente Solo quiero que lo pitee Para que la gente vea un ejemplo De que el caca dice muchas de estas cosas Que no deberían decir Ya cuando algún día estemos en vivo Ganando plata Ahí voy a soltar toda mi mierda La verdadera caca Un verdadero chiste de Ya tú sabes ¿Este era? Este venía por la calle un Mejor no te digo ¿Sabes quién? Este comiante se cuida todas las funadas Dice que estaba, ya saben Y viene y se encuentra con otro Que también andaba por ahí Ustedes saben también Se le engrasaba la muñeca Y le hice fe para Para hacer las cosas Que hacen esas cosas Uy, me has pegado en el chiste Y yo estoy pensando ¿Y qué pasó? Pero estás seguro Porque yo te he visto También haciendo otras cosas No, sí, está bueno Sí, pero yo sería más de comiante Que decir Este es un... ¡No! Eso lo pitea Lo pitea Vamos a pitear nuevamente Caca Pues... Claro Pues siempre iba a retrasar De retro Claro Pero yo no me imagino Un comiante de esa época Ponte un... Un casareto O un... Mecocha diciendo Había una mujer Y esa mujer Tenía trabajo Porque era empoderada Y dueña de su destino Ah, claro Ella no dependía de ningún hombre Entonces se encontró a alguien No binario Porque tenía Tenía ese derecho No, los chistes de ese tiempo son más Esta es la... ¿Qué cómo? Chupaba la pinta No 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 Vamos a ver Caca Tenemos que sacar algo No, no Eso no va a salir Este es el bloque fundable Solo quiero que vean tus gestos Y la gente en los comentarios Digan lo que creen que Caca dijo No, no, no Todas estas partes van a estar piteadas Y ustedes van a invitar Y quiero que ustedes se adivinen Adivinen lo que se dijo Adivinen por favor No, no, no Esto es piteado Y la gente va a adivinar Que dijiste Ok No vamos a confirmar nada Este es como Claro, de fiesta patronal Te piteado Uy, te piteado La otra vez Tomé piteado Lamentablemente fue en el velorio Del papá de un amigo Tamario Su recuerdito El papá ya sabía Mandó hacer el recuerdito Y decía Te piteado hijo Porque te he abandonado Te he abandonado Ese que le daban A Brian Steven De chiquito Por eso no creció Suéltale Oya Suéltale Sabúmafú Red Juliet ¿Cómo que no tengo papá? Ay, la gente fue ¿Por qué no debes guardar tus condones En la billetera bolsillo? Cuando guardas un condón En una billetera Este se presiona demasiado Puede generarse fricción Y el calor que se produce Tiende a desgastar El látex del preservativo Se pone más débil Y entonces hay riesgos De que se rompa En plena actividad sexual Ah, se presiona El condón dice No, ya no voy a proteger Igual ¿Con la presión Se me logra? Claro O sea, hay gente Que se presiona Se estresa Se me logra Ah, tú dices Es verdad No sabe trabajar bajo presión En el condón No lo pueden contratar No lo puede El SCP no lo pueden contratar ¿Pero ves? ¿Sabes qué? Mi hermano Se ve este Yo me voy a meter un polvo ¿Con tu hermano? Quiero un condón Entonces le digo A mi hermano Nortargarian Nortargarian Este Y le digo Puedo comprarme un condón De acá No me puedo ir Entonces mi hermano Va y me compra Y vos me compras Un condón Florescente Eso es buena joda ¿Para qué lo mandan? Parecía un sable de luz La flaca comenzó a hacer Tan, tan La flaca le dio Justo era asmática ¿No? Soy tu perra La chula La chula Pensé que Mamá con una espada Láser Parecía una daga Un cuchillito De mantequilla Láser Deja admitirlo Una lima Láser No sabía Que los Y también Estaban Su maricona Su maricona ¿Y qué fue? Y le dije Me cagaste Me cagé risa Un hijo ¿Tú quieres La buena maradita Como el macachero Sabía Era sabor Sabor a sandía Y brillaba en la oscuridad No seas pendejo Ya espérate Sabor menta Pasa Sandía Ya pero Sandía O sea Tu hermano Me da Ese color Sandía O sea Era espuelas Sandía Y brillaba en la oscuridad Puta Que ese pichila Y lo puso en la ref Como para su sandía helada En el verano Un chup Un chup Uy que cagón Tu hermano Puta Me cagó Buena 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 broma Me cagó Y si la placa Cuando te vio Tu juguete No lo chupó Lo chupó Que rico Lo mordó Si así sabía Sin poncho Y si lo presionabas Decía Ay lo amigo Sabes la ansía Si lo quito Sabe caballa Este bicho De chef gourmet Acaballa Fue huevoso Saladazo La placa Un inca cola Para que pase La huevada Chupa Con sus tres litros Inca cola No tienes Arandaja Falta huevada Tu pinga Me deshidrató Me he quedado Con Que comió chifa No le chupó Le chupó la pinga Me escuchó mal Me escuchó mal Dice Tengo la pinga Como caballo Caballa Como caballa Saladazo Le chupó la pinga Y recordó Ay mi bello chiclayo Chiclayo ¿Qué es la ciudad De qué? De eterna primavera No De eterna primavera Trujillo El chiclayo El chiclayo La ciudad de la mitad De la eterna amistad El chiclayo Es lo que se rompe Cuando ya hay confianza La mitad La ciudad de la mitad Si claro Por eso todos los chiclayan Tenemos el chiclayo roto Por las marchas Por la corrupción Por la corrupción Por la De ahí viene la expresión La preparación policial La polarización De la población De ahí viene la expresión Me rompieron el chiclayo De ahí viene Ahí se originó Porque el chiclayo Está roto Y como va la política Puta me rompieron Mi lindo chiclayo Te he hecho mierda Chiclayo Mi chiclayo Oye esas obras Del centro ¿Qué están haciendo? Me están rompiendo El chiclayo Mi chiclayo Es político de mierda Siempre Cuando voy a terminar Su mandato Me rompen El chiclayo Carajo Miren ese huecazo Que dejaron ¿En dónde? En mi chiclayo Querido Mi chiclayo Querido Mi chiclayo Está irreconocible Hermano Un saludo afectuoso Para la gente De chiclayo Y también Para sus hemorroides Hay hemorroides De chiclayo En todos lados En todos lados El chiste De la caballa Me ha gustado Te ha gustado ¿No? Está bonito Está lindo Hay que usarlo Iberico 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 Man Anthony Y Nadia Ferreira Tienen acuerdo Prenuptial ¿Cuánto recibiría La modelo Si se divorcian? Por eso Man Anthony Estaba llorando Por eso Se ha vuelto a casar El idiota De acuerdo Con el gordo Y la flaca Man Anthony Y Nadia Ferreira Firmaron un acuerdo Prenuptial Días antes de su boda En el que estipula Un pago De 25 mil dólares mensuales Hasta modelos Y se divorcian Es lo caso Se divorcian cada rato Es lo caso Que ya Si de buen Ya va como Su quinto madre Creo Igual Se lloró De emoción Ahora ya entiendo Que es por Si me divorcia Acá ya me cago 25 mil dólares De más 25 mil dólares Si se divorcian De ti O sea Ya está estipulado Si tú Te separas de mí Me vas a pagar 25 mil al mes Si tú me dejas Si tú me dejas 25 mil Y debe haber agravantes Si nos separamos Porque me sacan la vuelta Eso agrava más La pensión 25 mil dólares Para separarte Eso condiciona un poco Las cosas Porque yo he tenido Mis mechas Con mi Con mi Con mi Con mi Con mi Adorada Mi querida Mi querida Novia Y cree que Ya le habías puesto Un chapa Bueno mi querida Mi querida Mi querida Pero La piensa más Si se que Me va a cobrar 25 mil dólares Me suele Ya no le dice Vete a la No te vayas Conversemos Amor eterno Arreglémoslo Claro Nada es tan grave Nada es tan grave No era tanto mi pata O sea En varios sentidos Para amar No era tanto mi pata Mi papá y yo Nunca nos llamó bien Quédate Mira Eso de mi mamá Ya pasó de moda Yo la puedo bloquear Que se sienta atrás A coche de su madre O tu te quedas en mi vida Mi amor Por eso 25 mil dólares mensuales Está bien Te condicionan las mechas De todas maneras Al menos También quizás Están Tienen plata O sea que La onda de la mierda Tengo Tengo Marcando ni que Tiene No pero para Bueno si no Debe tener Porque un empleado así Un gerente De alguna mierda Que pongas 25 mil dólares Con la huevo Pero Marcantoni Tiene Tiene papeles Claro Que no tiene carne Mira para Marcantoni Ese matrimonio Fue duro De diferentes maneras Bueno El es durazo El es durazo Ya han dicho ya Si Es que no has visto Ese video Que el está cantando Y está Mordiéndole Mordiéndose la oreja Nada se está contando Un secreto Ahora que Que no Se quería sacar El inial Si Con los dientes Se lo habías movido Y le quería acomodada O tenía un secreto Para su loro También De acuerdo Pero tú Bueno tú Estás casado hermano Tú no firmaste De acuerdo a pronunciar No yo todo ¿Qué haces a firmar A mí te conviene Mami Te conviene No que si me dijo Hay que firmar A pronunciar No A pronunciar No sea rara O yo te amo Todo compartido Ella no sabe Que ese depo Es propiedad Entel Acaba el contrato Caca No tiene donde vivir No por eso En el canud Voy a vivir Ahora Se mudó No somos TV Para dormir El chico del pórtico El chico del pórtico El canud El chico del pórtico No va a ser vigilante El canud ¿Por qué Por qué Ahorita estamos Y no somos TV Por de acá Hermano Oye pero tú Tomarías como ofensivo Que te pongan Este Tu acuerdo a pronunciar Que tu flaquita te diga Ya nos casamos Pero tu acuerdo Yo creo que no No te ofendería No me ofendería Yo creo que es parte De El hecho de De Un pronunciar Pero con términos Y condiciones Claro O sea como Ya todo lo que sacaste Antes de tu matrimonio También es tuyo Ya todo lo que hicimos Juntos de matrimonio Es nuestro Claro Porque eso de Ah Este ¿Por qué hay pronunciar Me ofende? No porque No Tampoco Pero no hay mucho Pero eso sí Además las estadísticas Te lo muestran Que el 50% De los matrimonios Sacan en divorcio Sí 50% Es una cifra Y dice que las parejas Que más se divorcian Son psicólogos Que se casan con abogados Alucinas Son las profesiones Que más se divorcian Hermano ¿Tú qué estás? Psicología Pues no KBP Ah Muy bien Por el bien de tu matrimonio No es que sea vago No es que sea vago Sino que Estoy enamorado Estoy enamorado Me van a mantener Cuando sea viejo hermano Que hermoso Voy a estar en el colegio Ese es el truco De comediante Comediante comienza bien En su época de juventud Ya que viene Oye mira Tanto gana por un show Le va bien Lo que no saben Que de los 45 para arriba Nos van a mantener Hermano Nos van a pagar todos Si no Ya van a estar ahí En América Pidiendo plata Con estas No Vamos a estar vestidos De mujeres Haciendo chistes Este era uno Que tú ya sabes Cómo Por dónde silba Con tus globitos Ahí Con tus globitos Fuera de Pero cuál diría Recargado de risa Dices Yo creo que Hay que revivir Cojudeando Cojudeando Entreve el tortillo Porque es de maco Cojude todo Yo creo que No De mi chola chabuca Iría la chola chabuca Reventorazo Yo también Debe ser divertido Debe ser divertido De nuevo Cuando nosotros tenemos 45 Ya está muerto Ya Kike Suero Manolo Rojo Rosini Ya va a estar muerto Ya podríamos ir Creo A hacer otra mierda Ya Claro Pero algo que sí Quiero que se mantenga En la televisión Peruana Una tradición De la chola chabuca Son los enanos Toda la vida Tu enano Es la base De la comedia Tu pelado Y tu enano Tu pelado Y tu enano Y tu afroperuano También Ya y ahora Seguimos en la misma mierda Hermano El de JB ¿Cómo se llamaba? El de JB El alto No actúa Ni pincho A mi me divierte mucho Que todos sus papeles Son iguales Y tu que eres No se si sigue ahí Pero Y tu quien eres Yo soy Blanca Nieves Y que hace Blanca Nieves Ando en el bosque Es lo mismo Y ahora Quien eres Soy Este Shrek Y que hace Shrek Estoy impactando Es la misma actuación Para todos Es lo mismo No hay un mínimo De emoción Yo tengo más gestos Que ese weón Y el weón Hace lo mismo Todas las veces Y me parece una genialidad No se si es adrede O no se si simplemente Falta de talento Es un genio de la comedia O es un genio de la comedia O tiene muy poco talento Mira yo te voy a decir una cosa El mejor imitador Del Perú Mucha gente dice JB Carbo de los Álvarez Y los dos me chupan en la pinga El gordo Casareto Que bien imitaba Angie Hibaja De verdad ¿No te acuerdas Salía Vestido de Angie Hibaja Con su cruce ¿Sabes? Chas El gordo Casareto El mejor imitador De América Latina Y me cago en todo Weón Puta madre El gordo Casareto Era el gordo Casareto En todos los papeles Weón Y ahora nosotros Con un cool exigencia Pues se come Ah si No pero Ese es lo bonito De la tele Eh 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 Un momento Chas En el gordo Casareto Es la puta madre En vivo Y se fue Porque era cagada Estaba vivo Ya está muerto No sé si sigue en su casareto O sea divorciato O sea divorciato Es un nicheto No pero Porque era muerto Pe huevón Entonces cuando está muerto Está siendo un nicho Pe Y si su casa es un casareto El nicho es un nicheto Pe huevón En Estados Unidos Consejero en adicciones Es acusado Por vender metanfetaminas Que mejor público objetivo Que ese hermano Visionario No Está bien Yo te aconsejo Que la dejes Pero si no Quieres dejarla Acá tengo una bien rica No pero Es como Acá tengo la que volvió Cristiana Buquín Esta se lee la biblia Angie Ay que difícil Debe ser Angie Jibaja Siendo cristiana ahora Porque lee su biblia Y falta un montón de partes En su historia Todo lo que sea Dios dijo Hágarse la luz Y crucificar a Jesucristo Creo que el otro pasaje Está en el otro troncho Que ha armado Gracias hermano Pero que Es pendejo Es como ir No sé Pero una reunión De jugadores anónimos Oye Angie La biblia es súper homofóbica ¿Qué? ¿Dónde? ¿En qué parte De mi biblia Dice que? En mi biblia Hay dragones Y un señor Que se llama Dan Y no sé qué masito Porque estaba solo En el fondo No la parchó Con La parchó Con otro Otro libro Otro libro Con un lexus No sé No sé en qué parte Se juntó Jesús Con Frodo Y Frodo Y ahora es Targaryen Y Frodo Y Targaryen Ay pero Si se parche Ellos no van a parchar Un libro Y con eso No vamos Buena 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 Pichulapo Para todo su día Que tengan un excelente Claro Un excelente fin de semana Lleno de Pichulapo Y también Decirles que vamos a estar aquí No Somos TV Así que suscríbete al canal Dale like Pero también vamos a volver Con el canal de Na En Serio Que se va a convertir En nada relevante Porque queremos ganar Por dos fuentes de ingreso Porque no tenemos dinero Claro Excelente Gran medida de negocio Muchas gracias hermanos Por la invitación No te vas a quedar Te vas a quedar Toda la temporada Te vamos a amarrar acá Porque tú no te largas Toda la temporada de verano No era por un día Era toda una temporada Que te vamos a quedar Te cagaste ¿Ves? ¿Para qué dices sí? Nos vemos gente Nos vemos acá Ey ¿Nada es en serio? Nada en serio Está mal escrito Nada en serio Sí Yo la cagué Sí La cagué La cagué mucho Pero después de cinco programas La gente se acostumbró Así que yo fue Sí Nada en serio Sí Igual buena Igual Considérate que ahorita Eres esa chiquita Que le dicen Vas a ir a estudiar a Lima Con tu tía Y vas a tener futuro Ya Y me pongo a trapear Sí Puta madre Hermano Te vamos a pagar Con tu nocturno Así que ya saben Suscríbanse Likeen Y compartan esto Hasta con tu tía La más La que le guste el farti Ah Tu tía que colecciona el farti Y tu tía la come caca Qué rico Yo tía come caca Así que sigan al caca Sigan a Hotman Sigue a mí En Eida Y nos vemos la otra semana Chao gente No se mueran Y si se mueren Mándenle el recorrido a mi vieja Sí Por favor Ahora sí ¿Va a cachar? No Gracias Sean bienvenidos a Nada en serio Hoy traigo un completo informe Desde la DEA ¿De la DEA? De acá abajo No En los últimos tiempos La DEA De los que se esfuerzan o no Porque hay algunos Que se peinan Se hacen la mascarilla Hay otros que no se esfuerzan Se pone una peluca No se depila el pecho Y se pone un escote Claro, claro Que parece El sketch de JB También está diciendo Si era de Atocongo O de Downtown No, no, no Estamos hablando No, pero para escaparse Vestido como el gordo Casareto Cuando hacía de Angie Jibaja Hermoso Hermoso Me encantaba Porque decían Angie, ¿qué tal? Yes Lo máximo Gordo Casareto No, yo me pondría uno El cariñoso Si yo fuese narquiche Sería el cariñoso ¿Pero no suena prostituto? Un poco sí El cariñoso Vente a drogas O te chupa la pica No se sabe Los dos, ¿por qué no? Estás en contra, homofóbico Narcofóbico Narcofóbico Hay gente que es narcofóbica Sí, sí Narcofóbica Los tombos ¿Has visto los perros? Son narcofóbicos Los tombos son narcofóbicos Le huyen, le huyen a los narcos Sí, sí, sí Algunos no Pero son protestantefílicos Ah, sí A eso le dan con palo A eso le gusta Rompequearse Uy, no, mire esa Esa mamita Ha venido de puno Está protestando Vamos a meterle en palo Agárale, agárale Meterle en palo Un saludo para Vaticano Que siempre nos ve Sí, un saludo Pero Vaticano Es de la época Noventas, dos miles Donde tenías que tener Un hombre así Presencia Como el patrón del mal Ahí está Ese sería un buen apodo De narco La monjita La monjita Yo sí, me cago de miedo Me ajustan la monjita ¿Por qué le dicen la monjita? Porque lo ves y te pones a rezar Pero bueno, ya sabes Ah, la concha La concha Claro Lo ves y sacas tu rosario Pues era Oh, bueno, la monjita me gusta La monjita Creo que la monjita Me voy por la monjita Tu chaplin de narco Poker face Puedo inventar toda una historia De por qué no tengo expresiones Uy, ese se metió Una poca laverica La que dejó cagado a Macanaki Que volvió Cristiano Macanaki Pero comencemos con la primera noticia Enfocada y anexada a este tema Anexos Angie Jibaja ¿Qué pasó? ¡Ches! Tengo dos noticias Que vienen de manera conjunta Es una noticia siamesa Claro que sí Una noticia como pierna de niña sirena Que separarla Con la ruedita y la pizza Le he hecho oregano todavía el papá Puta madre Como esa muñeca de plástico Es barata Es barata Esto que viene en piñata Esa por el hígado Esa es piñata de Goku Que tiene acá Ah, que tiene todo el cuello así Que parece Kaioken Que le guardean Viene con quinte grado La conjura Claro Cuenta, cuenta ¿Qué pasó con Angie Jibaja? Luego de convertirse en testigo de Jehová La polémica artista compartió a través de sus redes Su retorno a la televisión Tras su conversión religiosa Y se sometió a un tratamiento para eliminar todos esos tatuajes Ya, eso fue un jueves Ay, ay, ay Noticia de viernes Angie Jibaja es captada drogándose en fumadero en la victoria Puta madre Dios actúa de maneras misteriosas Sí, porque es narco también Bueno, pero La empañaron fumando O solamente en el fumadero Puede ser que también haya sido una misión de Claro De inteligencia O reunión de promo También Ha ido de misionero Claro, ha ido de misionero Eso Presuntamente Nunca ha entrado un fumadero No, no es bonito Nunca ha entrado un fumadero Yo que sí he ido Imagino No Ay, es como una jato Que ya no es jato Y ya está toda pintarrajeada por toda paz Claro, claro Lo que sí he visto es la entrada En esos fumaderos nunca hay puertas No, no, no Siempre tienes que trepar este Tienes que trepar las paredes ¿Cómo hacen esos fumones? ¿De dónde salgan esa fuerza? Es un drogadicto que hace parkour, ¿no? Está todo un garrocha Tengo una Una vez estaba grabando un comercial Por una marga No puedo decir cuál Pero la vainilla Es que estábamos en una de esas bajadas de barranco Que dan para abajo Porque su silla está pintarrajeada arriba Así Ay, ay, ay Y para que se vea bonito Habían puesto paneles de triplay Así pintado Tú sabes los utileros Claro Y de pronto empiezan O sea, estábamos grabando Y empiezan a patear el triplay Empiezan a patear el triplay Hacen un huecazo del triplay Y sale un fumón, güey Oh, estaba tapando mi jato Y empieza a hablar en francés Bueno, yo no sé dónde estoy Me dormí aquí Ahora No sé qué ha pasado Me han tapeado Me han encerrado Y se fue corriendo para arriba En plena grabación Te digo Los fumones son como la vida Encuentran la forma Se abren, se abren paz Se abren paz Se encontró con las Naciones Unidas De los drogadictos Un fumón francés Un alemán Tengo testigos Tú pregúntale a Manuel Oh, esa guada pasó Manuel se palteó Porque estaba bajando las escaleras El frrón De la pared de cemento Sale un fumón ¿Ese estaba, amigo? Los fumituns Los fumituns ¿Ese estaba? ¿Ese estaba? No, mentira Que va a ser todo Vámonos El viernes con Angie Bueno, pero tal vez No sé Si es la ONU Los fumones Angie debe ser como un Invitado honorario, ¿no? Claro Como una malala Llega a exponer La que trae la malala Pietro Civil Es Kofi Annan Es el líder supremo Impaltable los chistes Pietro siempre presente En Nuestro Corazón Este es un misterio Cómo sobrevido Me imagino que Barranco es Zurich Es la ONU Tiene en su mesa Todavía en Barranco Ah, coches, hermano Solo para la gente La victoria Por aguantar Angie que baja, hermano Tú sabes Uy, era La vez pasada No te acuerdas Que se estaba tronqueando A pistolazos Le entró una bala Le salió Se acabó de la clínica Por ahí vi un meme Que salió su cara En un BG Contra Strike Contra Charly Es un nuevo personaje Free Fire Baila todavía Con su ubiculidad Como diría Angie que baja Acá no acaba Seguimos Corina arriba de Neira Llora Porque se mudará A una casa más grande Llora La modelo venezolana Se muestra afectada Porque su hijo Tendrá que dejar Sus habitaciones Personalizadas Y asegura que Podrá adaptar La casa nueva Y reutilizar Alguna cosa Porque es muy grande Hermano Claro Tiene que hacer Todo un trabajo De adaptación Hermano ¿Tú sabes qué chucha? Es mudarte Una casa grande Hermano No sé En verdad No lo sé Yo te apago ¿Cómo que será un dolor De mierda? Tus cosas son chiquitas Porque vives en departamento ¿Sabes cuánto ofende A Job Que se ha criado Una casa con 10 hermanos? Mi casa era grande Lo que pasaba Es que había mucha gente Había mucha gente Es un país Es como la India Es como la India La India es un país gigante Pero es un mil millones De habitantes Ay Que no nazca nadie más Pero no entiendo ¿Por qué lloraría? Yo estaría feliz Bueno Si hubiera Si le hubiera molestado A Corina Esta mudanza Una casa más grande Se hubiera dejado atrapada Por la policía nacional Claro Se hubieran llevado A una habitación más pequeña Antes que se casen guaral Tranquilamente No estaría pasando Estos traumas Estaría en un cuarto Con otras 8 personas Compartiendo una cama Estaría feliz carajo Porque a ella no le gustan Los espacios grandes Por eso llora Hermano Sería cuarto baño Porque acá está su litera Al lado del Thai Water Pero que agradezca Que ahora tiene un cuarto Más grande El estudio Mario Hart Está más lejos No tiene que escuchar Esa música de mierda Mario Hart Que quiere disipar Las protestas Ya sabes Mario Anda con tu música Para hacer un parlante Y yo sé cómo Se dispersa toda la gente No La gente se puede quedar sorda No seas mala Su música dispersa Nada más que Vos malacrimógena Cuando te tiran piedras Tú tírale tu libro Vamos a ver cómo se van Espérate ¿Qué? Tiene el libro Tiene su autobiografía Es un libro Es un buen tipo Es un buen tipo Es un buen tipo Ahorita me acabo de enterar A quién es el Guayaquil Chucho Jorgeto Gracias a la Guilherme Y su Vamos a ahondar Es mi afición por los enanos Su afición por los enanos El reportero Está en una transmisión En vivo Por televisión El mal estado De las aveniñas Y baches De Guayaquil Y pasó Jorgeto el Guayao Para soltar su frase Chúpalo Y se cayó en el hueco El que agarra Estamos así Se cayó en el hueco Hermano ¿Por qué no lo rescata? Bueno Dicen que no era un hueco Era una pequeña grieta Pero debido a Para él era el cañón de Colca El cañón de Colca Ciro El enano El ángel enano No Es una mezcla de Ciro Con Angelito del Once El Ciro del Once Pero es muy rándome el video Porque están pasando así Tranquilos Y sí señor ¿Usted qué opina Sobre los Los baches Y sale el enano Un enano En una ventana Gritando ¡Chúpalo! Nada más Es más o menos Como la carrera Que está haciendo Raúl Ahorita ¿No? Sí, Toby No Está llegando a ese punto Ya las noticias Tienen que Necesitan No me cierra Este Esta nota Pero no me cierra Necesito algo Y Chúpalo Eso es lo que necesitamos Vamos a nadar De que Se cierre Bueno Lamentablemente Fallece Familia Esa escribillada En San Miguel Lamentablemente Hemos perdido Menor edad Es terrible La noticia Parece una guerra Sicarios ¡Sí! ¡Sicario! Y de la nada Parece Duby Duby ¿No? Con su piecito Duby Duby O sale ahí Su ¡Ga! La puta Fue Maca ¡Gracias a Dios! ¡Adiós! Un saludo Macanaki Que agradece a Dios Antes de hundir su cara En un gano De una persona Conocida Que no quiere Tirar con él Un saludo Macanaki Toda la vida OnlyFan Depida a maestra Por usar instalaciones De kinder Para su foto ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué güey! Rena Percy Perdió su empleo De maestra Y fue baneada Por la propia Plataforma Al comprobar Que incumplió Con una de las pocas Normas destructivas Que tiene Ope Claro Que te voten De OnlyFan Por enfermo No caches Donde trabajes Así es Es la única No la regla No interbuscas Juguetes de niños En tu ano Por favor Eviten meter Moyeritas En su vagina Que te voten De OnlyFan Por enfermo Y te voten De renovación Popular Por homofóbico ¿No? Es como que Ya fuiste muy homofóbico Ya fuiste muy homofóbico No se mueve esta cosa acá Señorita No me haga ese escuerta En la loncherita De 20 Es como que te expulsen De fuerza popular Por ratero Hermano No puedes expulsar A Keiko Hermano Justa que sea Profe Bueno Es que Entonces Que aprendemos De esta noticia Suban el suelo A la profesora Por favor Tienen que estar Escuerteando La loncherita Menores ¿Sabes lo frustrante Que primero Tiene que hacer Un squirt En una loncherita Y después Tiene que hacer Muñequito Corropum Para la clase De mañana Calata cortando La mamá De ese salón ¿Por qué Tu regalo Del día La madre Tiene squirt Metiendo El sistema solar Y después Se vuelve Una cadena anal Y ahí va Plutón Mercurio Venus Tierra Marte Saturno Urano De todo Plutón Puta madre Y ahora vamos Con otra galaxia Puta Pero ¿Qué loco Es ese OnlyFan Que te digan Mira Tu video Tu video Cachando Con un hombre Y forzado El perro Nos encantó Si Todo Esas fotos En un quinto Y no te pases No sales enferma Lárgate de acá Al orden Pero hay que decirlo Hay una corriente nueva Dentro de la pornografía Tanto amateur Que Como la profesional Que es como Hacer la fantasía Que estás en un lugar público O sea por ejemplo La bodeguera Lo he visto Lo he visto Es cachando Vestuario de ropa Vestuario de centro comercial Gente que como que está atendiendo Pero lo están cachando por abajo Tiene un mirador El popular Fake taxi Taxi Lo tengo para pagar Solo ha pasado En Yiqui Baja Con que va a pagar Con mi concha Señor No doy vuelto Porque se está matada No doy vuelto Mi corona del 92 Está más nuevo Que esa hueva Ha entrado menos gente Tira menos fluido Que esa mierda Y de la nada Sale el enano Y grita Chúpalo Y atrás sale Raúl Sí, Toby Yo contrataría a esa hueva Mira, ojalá Que eres un político Que le han encontrado Una terrible Ampada Y así De corrupción Señor, que tiene que declarar Yo solamente puedo decir que Chúpalo Y la gente se olvida Y la gente se olvida Acá funciona Funciona en puta madre Yo lo haría Sí funciona Si fue a un juicio Estropelló a alguien Mató Y solo gritó Imbécil Inocente Ay, la cagué Tío Melcocha Inocente Si me graba un saludo Señor Melcocha Su condena Será Se reduce 20 años Y me dice Feliz cumpleaños Juez Y me pone una chapa Bueno y monja Con peluca Y así se le dio Libre Melcocha Mozart con vestido Abuelita de piolín Con poder Chapeando jueces Le invitaron un tamala extranjero Y se lo comió con todo y hoja Que imbécil Ay, ay, ay Luego de cortarlo en trozos Y calentarlo al microondas Lo comió con todo y hoja Su novia tuvo que advertirle De error que había cometido Ay, tarao Te estás comiendo las hojas Soy imbécil Mi amor Por favor No te vas a cagar No Vas a cagar hoja de plátano Pero ¿Será dañino? Yo creo que no No, se suje de plátano Lo que pasa es que los gringos lamentablemente no han tenido esta tercimundista actividad de beber agua de manguera esa manguera que han dejado ahí tirada en el pasto con caca de perro que el niño agarraba y dice un poco de chocolate y se tomaba el agua tu agua con tu rico cólera tu desayuno de pan de luca ese que la mayonesa es verde que el tamal no es tártara ese bicho que está agrio pero por la razón desequivocada cuando el gringo prueba eso puta le da patatú feo claro está huevón hablando de ceviche carretillero yo una vez vi no sé la pota no la podía masticar yo dije puta no será borrador pelicano no será poto no será poto el poto porque es blanco ah si borrador pelicano me gusta eso borrador ceviche o borrador ceviche o borrador que a veces se le acaba el blanco y le mete el azul sabe a arena que sabe a arena puta madre bueno deliz tengo que decir que es una deliza ahí en fumadero la victoria su ceviche borrador está rayando literal literal está rayando está rayando borrador y cerebro también está rayando mucha huevada ¿cómo te vas a meter un fumadero? es un coquero que se confunde y solo mastica el lápiz que ya saben cómo se pone oye mía cómo te ha sido no pone lápiz no más pone lápiz está rayando está rayando está rayando así tajamos acá oye tiene examen mañana no está coqueado que Marc Anthony quiere mejorar mejorar la dicción pero hay que que me dio en el cielo pero hay que denunciar a la novia de este gringo hermano pero a ver a ver estimado gringo el tamal encima tiene una pitita hermano está amarrado como regalo está cantado este huevón cuando viene navidad le dan su regalo y dice ay que chévere una caja así va por la vida el cojudo agradece que no le dieron el tamal en una bolsa puta madre se comía con todo y bolsa con todo y canasta de la seña con la mano de la seña que rico tamal peruano no piensa nada lo han sacado al mismo fumadero y doble preserción para el gringo mordió su tamal con hoja y dijo tamal me engañaron y luego fue a su ventana y la habían tapado con el triple se puso a patear puta madre y le iban a mandar el gol que saca me han encicado me han encicado su fútbol lo vio al gringo y dijo no así más rico así más rico y eso que no ha probado con bolsa y todavía con eso como chiclecito como marisco señorito le puedo usar un poco más de mayores a mi bolsa por eso los gringos van a morir de la nada 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 anti yankee anti imperialista en un video de J-Lo prueba la copa de Ben Affleck para evitar que recaigan en el alcoholismo captaron a J-Lo bebiendo la copa de su esposo cuando asistieron a la fiesta por el avance premier de su última película de la cantante el video se hizo viral J-Lo estaba bebiendo por Ben Affleck Ben Affleck tiene su pasado de alcoholismo así que el que lo vio feliz y eso es compradita como para ver si estaba recayendo eso no se le hace mejor no lo lleve si ya está que no puede recayar mejor alejalo el pobrecito lo tiene deshidratado mi causa tiene una cláusula de que tiene que cumplir tantas sesiones sexuales pero ya en su contrato matrimonial no me estás hablando huevas de verdad tiene una planificación de canche claro su cachorario su cachorario es como un contrato mínimo me tiene que cachar 7 veces al día y el huevón está pero o sea todo bien todo bien J-Lo 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 ché tiene una cara de lo que sea con chazo no importa quien sea si este cachorario es demasiado es demasiado imagínate cuando le llega la notificación de Google Calendar cuando le llega la notificación está en Pena Reu claro esta madre es como que ya comienza tengo que ir a casa chicos no está grabado chicos me tengo que me tengo que se sale cachar se saca su disfraz de Batman o no o no o se lo pone o se lo pone o me lo pongo manda el extra manda el extra manda el extra al doble de riesgo el doble de bien carajo otro puto J-Lo puta madre pero ven deja de mandarlo con J-Lo su su toto ya va rompiendo tres caderas lo pusimos a saltar tres edificios no le pasó ni mierda pero con el culo de tu mujer no sé yo no sé ese culo es muy grande y hay muchos problemas entre más grande el culo más problemas mentales te lo juro hay una proporcionalidad hay un estudio Sigmund Freud lo dijo Sigmund Freud entre más grande el culo mayor cantidad de problemas maritales claro que sí tengamos cuidado con los culos grandes eso es una advertencia que te mandamos de acá puta pero que falta que ahora ya ven hasta eso que ven los paparazzi que ya miren como le agarra el vaso de otro yo he visto que así te puedes dar cuenta que alguien está embarazado yo me doy cuenta que hay amigas que están embarazadas me doy cuenta porque el novio toma el trago por ella ahí te junta y dices ahhh están esperando está embarazada yo esperé a esa tía que la embarazada sube y no le dan asiento y dice para qué cacha esas se embarazan para robarme mi asiento quien te manda embarazada la gente se reproduce ahora tengo que premiarla porque le gusta la pinta esa tía con sus seis hijos ahí carajo estas cacheras una doble moral su hijo mayor decía mamita por favor no 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 ni bien le picó la concha a los todos un saludo para todas las viejas cacheras eso brunel la horna prepara a maquis pero no le salen bien al participar de la sección de cocina del programa que conduce no pudo enrollar el maquis se moronó el chef pudo solucionar el impasse pero pese al apoyo nadie probó su puto maqui aguanta aguanta brunel la horna lo que pasa es que nadie tiene el estómago que tiene brunel la horna exactamente eso ella tiene experiencia amasando arroz o sea no se que chucha no lo puede hacer fuente de nueva tenga que presuntamente richard acuña tendría un arrocito oye este chef dice que corrigió el impasse entonces este chef este chef dijo ay chucha vamos a hacer rochofo hoy día ya de corrigir flambeando flambeando va a ser un arroz con pollo de la puta madre con pescado me van a comer un maqui pero no lo brunel la horna lo de richard de richard acuña de richard acuña su maqui su maqui su maqui a su maqui los amigos pero ahí ahí no aceptan a richard como cliente no 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 nada con sandía nada con cachiña no come a sandía esa es una premisa que tenemos acá sácame esa mierda si si ahora sandía la patea ya se ha oído sandiofóbico vea alguien cargando su sandía baja esa mierda bájala resentido yo te hice yo te hice y te voy a pagar la mierda que se me ocurra no puede ha visto que salió resentido ayer hablar en la van premier y que opinas le preguntaron muy bonita tu premier y el si esta genial y que opina de tu sobrina y el que le vaya bien pues que le vaya bien que haga su plata que le vaya bien su proyecto que le vaya bien que sea feliz que sea feliz aguanta aquí pero estás diciéndole el bien pero como de mal yo ya estoy yo ya estoy viejo para estas cosas él comenzó a hablar yo ya estoy viejo Ricardo te odio lo que ha hecho me han contado que se ha ido a este a unicachi a ir a la llegada a la sandía y cuando ve que está cagando se agarra a patadas descarga el camión estoy trabajando resentido que te vayan bien a tu negocio big mess y que ganes plata no como yo la estoy cagando con cuatro películas iguales todas son comerciales la uno nomás paga porque la uno si está chévere me encantó me encantó él solo compre esos tarritos chiquititos le echo condensada es grande no carajo no quiero ver ningún tarón pero señor está más barato no me importa ay cachín cada día más loco señor una polla la lía con cáncer carajo sácame ese tarón ponme un elmirran ponme un elmirran le mete monedas al culo ahora sí colaboro carajo ah coche su madre de qué estamos hablando de la horna y su maqui de la horna 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 hay su relación hay su relación hay su relación hay gente que dice que también está la horna hay su relación hay su relación hay su relación sí, cachín la odio también febre de la horna de mierda pura plana nomás trabaja acá tráiganme una pituca sácame estas venezolanas de acá carajo tráiganme japonesas esas son plantas como me gustan planón ya no ya no ahora también ya llegó a la moda del cuerpito del polaxio tú sabes que los fita ya en Asia ya ves su su anabel su anacleto ha llegado popular anaceo su anabólico su anabólico su anargetico su anabel su anabel está rico reventate el anabel pera mía ¿cómo es? votamos eso ¿por qué anabel? porque está de terror porque huele a muerte porque ese culo hace maldades como el de Jailo ese culo huele el trago de su marido Jailo yo creo que no está triste va bien está cansado porque tanto de gracias adiós venga aflanaqui americano venga aflanaqui venga venga así va a acabar la nueva batman amando your mother call marta está con su su frejolito acá porque ha comido su lenteja un saludo a Jailo que también come lenteja Titanic Cameron demuestra con un experimento que Jack no entraba en la puerta o hicieron un documental ¿no? si en un capítulo de cazadores de mitos en especial de National Geographic que se entrenará el fin de semana tendrá como invitada al director James Cameron porque como no le fue bien con Avatar 2 dice que te está por culo pero igual es una de las películas que más plata sacó en toda la historia no tiene en el top 5 creo tiene 3 películas taquilleras Avatar 1, 2 Avatar los amigos Avatar los amigos ¿también? ¿también la de? ¿Avatar los amigos? sí, sí, sí ahí sí sale Ricardo Avatar los amigos ahí sí sale Ricardo Avatar bordo azul azul de Ricardo una sandía ¿Richavater? Richardavater Richardavater ¿podemos hacer un fotomontaje? ¿cómo sería? Richardavater Ricardo Mendoza de Avatar James Cameron Ricardo Mendoza prepara un nuevo proyecto Richardavater 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 no, ya no voy es Milratán Milratán sale cachín resentido azul con su rulo oh, coches un mal que le vaya bien su proyecto y sería azul por tondero pues obviamente claro, claro oye, entonces en vez de curar el calza en vez de estar viajando vesplando el espacio averiguando sin trago por supuesto que sí eso paga más hermano en la NASA tenemos a dos varados en Plutón ¿qué hacemos? pero ya que es más importante carajo averiguémoslo y vamos a hacer almohadas también porque hay unas almohadas ahora que dicen que es de la NASA algo así tecnología de la NASA no chucha no puedes que también imagínate dormir si estás durmiendo tu almohada se sube con gravedad cero claro, claro estás durmiendo como dormía en el culo y ahí se tira un peito ese es ANASA como quisiera que J.L.O. me despeinara te dejan la cara de Gisela me ha tirado que Jimmy Santy hoy se ve un tarrón cuidado que viene cachina debería ser cuantas veces en vez de Rambo cachimpe ¿qué es esto? con un tarrón de leche ¿qué es esto? viene un agosto ferrando te cambio la lata uno por el tarro dos ¿qué me está diciendo? que tenga cecita en tu negocio muy bien hoy en cabronoticios dale, dale no soy terna soy tierna Guillermo arranca Guillermo descansa en paz Abelardo Gutiérrez Tongo espérate una gráfica que se hizo viral con el intérprete de la pituca donde afirmaban el deceso del cantante sin embargo era falsa pero eso es un nivel de fama cuando ya el internet finge tu muerte aunque también me gusta cuando muere un famoso y la gente pone foto de otra persona es de buena yo tengo una historia que no sé si debo contar cuéntala cuéntala sin nombre es de mi abuela no la va a ver ¿qué pasa? cuenta la leyenda que agarra mi abuela si ella está muerta pero ahí de eso se trata la historia o sea mi abuela estaba mal y estaba con un respirador algo así y en eso una tía y tal llama por videollamada cuenta la leyenda a mi otra tía que está en Perú para ver a mi abuela pero justo había mejorado y le habían quitado el respirador y mi tía le dice acá está mi mamá ella está descansando y se corta la llamada y la cuestión que ella pensaba que mi abuela se había muerto así que hace su super post pues en Facebook no de oh hay mi mamita con foto recuerdo y mi abuela desconocía de su barrio porque es legendaria pues o sea mi bisabuelita nació en ese barrio en esa misma casa Lutia fundó de la fundadora allá en acá en Trujillo en Trujillo la mamá Trujillana claro ella salió de Río Moche y puso una barrio César Acuña le compró terrenos a su abuela claro claro que sí la cuestión es que sale todo del post y todos comienzan a dar likes comienzan cientos de comentarios más de 600 likes para un post de señor en Facebook que es un culo 300 comentarios comienzan a llevar bien querida sí arreglos florales a la casa de mi tía y de mi abuela y no había muerto y comienza todo mal porque uno de mis primos me dice eso y me dice ¿y ahora qué hacemos? yo guárdalo un par de semanas anda a buscar floreros como mierda y luego lo peor de todo es que cuenta la leyenda que comenzó a circular en Whatsapp un video de mi abuela diciendo estoy viva no me he muerto eso rechuchete anda con tu sesión en bot te voy a dejar mi mierda ahora mi terreno se moche anda con tu casa el litigio con Corina arriba de negra que se ha mojado una más grande y la historia termina mal porque murió un mes después los fútbol salieron ahí a celebrar arreglando su pared chaza abuela ya teníamos mueble por lo menos ya habían saltado la pared ya tenemos mueble hasta que se mela Angie de nuevo y Tongo ¿cómo reaccionó? ¿sabes cómo reaccionó a la noticia? porque supongo que lo etiquetan igual ¿no? te imaginas levantarte y ves que te están velando en internet cosa que le va a pesar a Tongo ¿no? porque ahorita Tongo ya está para la otra ¿no? sí ya está hospitalizado ¿de verdad? sí no sabía aquí era velardo bueno la música habla inglesa pierde un gran representante ¿no? en Tongo pero igual Tongo ya en cualquier momento va a ir con más estrellas al cielo o también tiene su denuncia así que no sabemos a qué cielo va a ir mejor no hablemos de frío defunado sí hay que tener cuidado porque no van a ser la huevada de la abuela guillermes estamos mandando arreglo a la casa de sangre abuelita te quiero no me hagas nada ¿está viva? no por eso me da más miedo invitada se roba una caja de bocaditos en plena boda y se los come frente a la novia mira chucha a tu madre te llevas a mi nieto pero no a los bocaditos la mujer comenzó a comerse sin importarle que la recién casada la estuvieran mirando con un rótulo de asombro mierda mire esta vieja concha sobra como traga videos de otros países nuestra cultura es normal que se lleven los bocaditos hay su tía que se lleva el arreglo floral de la mesa hay una tradición como una creencia de que en la boda tú tienes que robarle algo a los novios el novio le roba te puede robar el muñequito la torta te tienes que robar algo te trae suerte Tula con Gisela ya fue pendeja a Carmona si de frente dijo me llevo de la boda me va a dar suerte y chamba yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que hay un precursor hay un moisés ahí en la boda que es la primera persona que va y agarra el primer bocadito porque normalmente uno espera que los bocaditos lleguen en un momento el flujo de los bocaditos no te satisface digamos tengo hambre un solo mozo contratado su sobrino el cojo así fue así va a ser la boda de Ricardo yo creo que uno va agarra uno y empieza uno a agarrar y ya es como la gente es como el que abre la barra libre también pero hay una vainilla porque a veces hay gente inescrupulosa que se casa se demora un zampincho en llegar y la gente está sin comer o sea que se pasea por el pentagonito si ¿sabes como es el pentagonito? hay gente que no regresa el pentagonito son sedentistas chiste los docentas los noventas próximamente volverá a la dictadura hay gente que se va y se toma fotos dice puta madre dos, tres horas al final su foto su sesión de foto duró más que su matrimonio claro eso es verdad ahí en la boda mamá se están peleando con un chato mal que tu padre que pasa pero ya ni a la hora loca cada vez que veo novios en el parque del olivar en San Isidro me imagino a toda la otra gente con hambre seis claxos porque se dan su vuelta o sea hay un mix ahí hay una boda acá quinceañera acostado bebillado al otro lado divorcio divorcio también porque también está de moda se le va a divorcio todos los coneros vienen así en una diez acostado está grabando grespeces entrevista con peligro ha sacado una comentada y para el otro lado está el velorio de tongo el falso el falso tongo quemó un gordo de mierda que han encontrado por la calle que te sea que te sea pero igual si van a una boda aguanten un ratito o vayan con sus sándwiches tú sabes que te vas a acabar de hambre hasta que vengan los novios yo voy a almorzar yo voy a almorzar pero ustedes no hacen la de escaparse de la boda e ir a comer algo y volver porque hay problemas cuando hacen bodas en lugares de mierda más allá de Lurín gente de porquería yo no entiendo por qué hacen esa huevada cásate cerca oye puta me voy a casar es que esa huevada empieza en la tarde pero te casas rápido a mí me ha llegado una invitación que ya fue cacha me dicen oh me voy a casar ah ya chévere casa ya entonces nos vemos ahí en Aruba en Aruba Aruba con qué con la Arequipa no no ese es Cuba Aruba Aruba la discoteca ahí en la Arequipa no 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 era Aruba si va con falda entra gratis la isla de Aruba huevón se había casado y pa' qué chucho me mandas invitación tarao que me vas a mandar el pasaje no me invites pe mierda no me quieres invitar no me invites pe huevón hay gente que viaja hay gente mi respeto mi amigo se casó en Tarapoto no fui imagínate pa' qué chucho vas a ir si te vas a casar lejos ese es indirecta pero sabes lo que le dicen se casan miércoles en San Pincho del Mundo oye Tala se casó en Chaclacayo yo no fui ah no joder también esa boda tanto puro auspicio entrabas y te metían marcas así en tu terno historia pura historia si si no 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 así Tala te hacía así muchas gracias hermano ya te ponía tres o cuatro marcas mi mata me dijo voy a la segunda al otro voy al otro voy que tanto la masa niño juega a las escondidas en Bangladesh y despertó en Malasia tras esconderse en un container el chihuahua estaba jugando en Puerto pero en la escondida dijo ese container nadie me va a encontrar cargaron el container al barco y apareció seis días después en Malasia en Malasia está lejos Malasia del otro de Malatechi no tanto es otro país eso ya es otro país eso ya es bastante yo tengo amigos que a veces dicen no están en una chupeta tranquilos en Barranco me parece en Chosica me parece lejos y más gente Malasia Bangladesh pero ganó o no ganó Chivolo no ganó ganó queate pasate amigo si lo encontraron seis días después quien lo encontró sus amigos sus amigos lo encontró ajá su amigo remando no me vas a ganar nunca me rindo tú no sabes cómo compito yo un caque Chivolo o bien está huevón pero ya saben Chivolo que están en el Callao si quieren jugar bien a las escondidas por favor métanse al puerto en Chile a ver ahí en Chile trata de trata de blanca pero estamos en el Perú claro aparecías ahí puta madre en el puerto en Chimbote en Chimbote aparecí en Europa si no ay hubiera traído drogas puta madre chivolo rezaba sus jatos con todos los parches toda la aduana frágil así la banda no la mamá ni cuenta no pues puta pero también ese carguero no sé o sea a la hora que lo cargó no escuchó el au au no esa mierda con grúa con grúa no más lo ponen mira creo que tengo ahí escuchando si tú me pregunto escuchando pregunto señor señor por favor por favor tengo uno encima le metes sus zonas que hay que bien ah es de cuy 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 pero en un container hermano la gente que llevaba ese programa donde abren containers a la mitad esos programas de container claro dos mil dólares por ese container señor se llevó un cuadro una podadora y un niño de nueve años y un niño bangladellano y esos hacen buenos celulares y el cadáver de un niño bangladellano esa mierda ni pasé pantalón ya caducó ya caducó si es un collarcito mira mi niño como lo de caballete marca seco así te imaginas que el tipo que compra container lleva al niño el pelado el pelado del precio de la historia este niño el pelado no me parece original el pelado el pelado el pelado dice Andy Messi reveló que sus hijos se burlan de él diciéndole anda pa allá bobo que un perro tu comida anda pa allá bobo anda pa allá bobo anda pa allá que estás mirando que estás mirando bobo anda pa allá bobo anda pa allá eso fue un bonito es buena joda es buena joda anda pa allá bobo que tus hijos te juegan con ese bueno si 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 de verdad habla mucho de su relación con sus hijos si lo agarran de pavo no solo para hacer gobo bueno los hijos de este el guayaco también de jugarlo oye anda su tutoria chúpalo los hijos de Raúl si todo bien sin contexto se los tiran no como un salvo y y y y todo bien y los hijos de de mecocha firma me imbécil puedo que me atropelle oye mi querido bobo bobo claro pasale pensión a mi madre basura bebe o chancaca le pasa con su carro anda pa ya 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 te imaginas o sea sujito chiquitito así anda pa ya anda pa ya anda pa ya anda pa ya que buena que buena la frase la frase de tu viejo son una buena pa joder por ejemplo mi viejo tiene una frase épica que nunca lo volvía mi viejo un día había peleado con mi vieja se habían peleado así fuerte estaba molesto estaba molesto mi viejo y yo escucha que mi viejo cuando se molesta se van a lavar los platos así catalizan su ira y hay platos como mierda somos 11 para lavar los platos 3 días en la ciudad de los niños y cuando estamos molestos lavar los platos haciendo bulla hubiera sido cura después de 12 hijos como que no puede tienes un historial bien pendejo entonces cada vez cada vez que hubiera joda hubiera sido cura pero que buena frase hubiera sido cura tienes algunos pendejos otra que es pendeja también es la de mi hermano Jesús fuerte abrazo para mi hermanito Jesús tenga cuidado con su hermano Jesús porque si toma fotos así no se pasa como así es el Pedro es el Pedro es el Pedro es el Terrible Jesús de su barrio dice que tiene un amigo que se pelea con su flaca y su flaca ha sido una fiesta y se pelea y el huevón se va a la fiesta y le grita ojalá caché con alguien así le dijo ojalá caché con nadie ojalá caché con nadie y esa frase se quedó ya la gente dice oye vamos a oye vamos a Jopi Changa no chico me tengo que ojalá caché con nadie ah que buena huevón hermosa ojalá caché con alguien yo no sé quien es el sujeto pero estaba en Guadánico por un show y me voy a la placita de Guadánico en la noche a conocer y encuentro a un guadánico peleando con su flaca y la flaca está con su celular quien es esta perra porque le hablas a esta perra es una puta y le está diciendo así que lanzó una gran frase que quedó para mi vida la de que porque es puta no puede tener amigos saludos a todas las putas que también la metieron en un container y aparecieron en Bangladesh me dijeron que era trabajo señorita uno buena presencia devuelve mi pasaport anda pa allá anda pa allá anda pa allá capturan a sicario de la mafia italiana trabajando como picero en Francia tras 16 años de prófugo igual siempre entregaba la pizza con bastante ketchup se dieron cuenta cuando llegó una pizza con un dedo ahí la pizza llegaba con bala una bala llegaba la pizza solamente con queso oye el ketchup el pichero pero que fea huevada o sea el huevón dijo hasta que diga que ya hice mi plata acá ahora me voy a Francia a repartir pizza pero si hay gente que chambea en algo para lograr su sueño o sea no sé yo antes trabajaba en oficina para poder hacer comedia claro él quería ser chef de pizza pero el trabajo que él le mantenía era ser mafioso claro pero si aún mataba a gente así puta algún día voy a tener mi pizzeria ¿te ha visto esa serie Barry de que es un sicario que quiere ser actor y para pagar su carrera de actor sigue matando gente es una comedia es una comedia es un cajero ¿cómo se llama este buen que la hace el de 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 y si avalo de que el sicariato te puede financiar mucho mucho hobbys ahora ¿apología del sicariato? ah no presuntamente pero piense bien cuando veas un sicario no lo juzgue tal vez solo quieres ser actor además la misma canción no dije sicario cuchi cuchi culinario quiere aprender a cocinar claro el huevón se dedicaba justamente el caso de esto hoy sicario mañana culinario claro pero eso el caño salió esa canción y si es hace 16 años creo que Tito el Bambino nos estaba diciendo algo yo creo que claro se la dedicaba claro cuchi cuchi culinario se cagaba de risa hace un día lo que iban a se iban a a justiciar a Tito el Bambino dijo no no te dedico mi canción la próxima te la dedico mira ¿en serio? ¿estás hablando en serio Tito el Bambino? este sábado en la discoteca escucha atentamente mi canción puta voy a ir acá a los botes estaba en la discoteca y si para el abore ese es mi sicario cuchi cuchi culinario puta voy a cambiar de vida la firme me voy a ir a Francia a repartir pizza porque ese es mi sueño ese hermano así como como Ricardo quería hacer tarrón así yo también quería repartir pizza y viene viene el cachín ¡Nada de tarrón! cachí está en todo allá cachí está en todo todas ahorita sale bajo la mancha ¿quién dijo tarrón? se agacha solo lo hace para promocionar su película oye pero es una buena trama de película también ¿no? a su mar es mi sobrino a su mar es mi sobrino es una buena trama de película ¿no? como este pizzero está tranquila así nada la perturba hasta que se mete con su hija de ahí recién otra vez deja la pizza o sea es como un John Wick cuando le corta la pizza es la quinta de búsqueda implacable ¡Claro! una serie de habilidades cuchi cuchi culinarias la tiene ahí la tiene ahí puta Liam Neeson tú sí puedes hacer búsqueda implacable los amigos sale Liam Neeson y Brad Pizza sale ese enano de mierda que sale con su pelo amarillo la huevada esa los amigos de Azumar lo salen buscando oye perdió un enano de mierda que traje Perú en un container donde tú te estás mi amigo y se va una serie de habilidades para denunciar a mi sobrino hermano te vas a olvidar ¡Ah! ¡Toy loco! Este fue un momento 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 podemos llamarlo el momento que baja ahora es una nueva sección por favor y ojo haces una claqueta el momento que baja el momento que baja el momento que baja auspiciado por lápiz artesco TikTokers ecuatorianos se afirman que la gastronomía peruana es la peor mierda que ha no que creo que es un momento sorrechucha tumare ecuatoriano de mierda que dice ante video muchos usuarios peruanos le respondieron el que chucha tiene sorrechucha tumare al menos el ceviche en el Perú no le echan tomate pijo de puta su madre mira hermano yo te voy a decir una huevada Perú está hundido en la mierda desde hace años todos lo sabemos lo único rico es la comida ya y ya sumare que eso siempre siempre va a estar ahí así que déjate meter comia roja un pollo sorrechucha tumare deja de hablar ceviche sorrechucha te voy a agarrar te voy a cortar la pinga te la voy a meter en la boca te la voy a coser tumare pero gracias a Dios gracias a Dios y te voy a hacer que te caches macanaki y gratis todavía pero no quiero defender a nadie pero qué tal si dijeron vamos a probar comida peruana no no llamen a la chef brunela ah no ya me cagaste si tienes razón se ha comido la comida brunela yo no sabía yo no sabía que había esta bronca por el ceviche con Ecuador pero hay existe que cosa en Ecuador tiene ceviche en ceviche con tomate estuve en un mercado latino y y la mitad de los el restaurante era peruano y estaban los ecuatorianos y ambos hacían ceviche ya es diferente el ceviche pero lo que pasa es que el peru no es que en peru se inventó el ceviche a veces los peruanos piensan que en peru se inventó el ceviche no acá se hizo rico lo hacemos rico lo hacemos rico pero ceviche existe en todos lados claro es como la sopa la sopa se inventó nadie sabe donde pero en el peru puto que somos más soperos así huevonte el clitoris con la lengua le me dio como si fuera un maicelo oye patetía si patetía por eso no puede decir la R claro sopero porque cree que maicelo no puede pronunciar porque eso pero pecado o sea se le cansa la lengua se le duerme no puede decir ferrocarril pero anda que tengo una sopa mía ahí si le sale claro ferrocarril así que tiktokers ecuatorianas las invitamos acá que prueben la sopa peruana esta noticia parece capítulo de dragon ball machín se agarra golpes con Dodoria y termina rompiendo cama de hotel majin bu majin bu mierda majin bu y que machín machín me he metido en machín en la cara espérate espérate repete guau machín se agarra a Dodoria y revienta tengo dislexión esto es un ampay de magal y cachín se está cachando a Dodoria en una ta madre que tal dislexión majin bu perdonen feo ratas ratas majin bu la rata acá hay que eso jota langis y baja ya se espumó todo el queso me dejó sin queso hay que subir toda la vida maldita no dejó sin queso se ha jalado todo el veneno hermano son ociación ese es mi polvo mi campeón es mi campeón hermano ya se mete esa pendeja está todo de él con la cola doblada hermano como va a dejar así mira como la ha dejado mi primo de panadería blanco viene la otra rata con su lápiz que me suicida el cielo ya que Dios puta no fe de ratas majin bu se agarra golpes con Dodoria terminan rompiendo el personaje nuevamente se vive envuelto en un escándalo y protagonizó bochornosa escena junto a su compañero el video difundido de tiktok pero majin bu no sé pero a mi me da más risa el majin bu de la imitación de chino risas que el propio majin bu así oye chino chino y hay un video de chino risas llamando a alguien que conoce majin bu hablando como majin bu y la persona cree ay de nuevo ay de nuevo majin bu puta madre yo siempre voy a comentar por favor busquen en youtube la entrevista que le hacen a majin bu cuando se enfrenta a su doble a su imitador en chincha puta y el bol le reclama que no se puede majin barba y le dice puta por qué no si tú lo inventaste no me ibu y el el que hace la nota que lamento ser esa persona en ese momento me imagino 5 años estudiando comunicación en la de Lima para cubrir ese duelo tiene la genial idea de decir ya duelo de me saluda a la gente de la de Lima y se mandan terribles duelo de me para la gente del extranjero que nos mira no estamos jodiendo esto ojalá fuese ficción no es realidad fue su emisión y lo manden a Bangladesh a todos escondidos un container de todos grandes reporteros peruanos los que hicieron también las mechas de Pepa versus Tasha en Gamarra con canciones de Linkin Park América hoy envía torta a casa Shakira por su cumpleaños pero nunca le sale en la puerta que cojudo que son en América es que quisieron imitarlo de Gordo de la Flaca algo así un programa de farándula español que mandó la torta la recibió Shakira y mandó saludos pero porque sabe quiénes son claro es imbécil América hoy puta no lo ven ni en Guachip esa cagada el canal 4 no se ve en Pachacamac nadie ve 4 no no es cambie cambie ponen al chino rizos ponte mi DVD del chino rizos y hablando huevadas cuando sale cuando lo condecora chino rizos está que rico una tortita una tortita con macanaki gracias 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 mandarle una torta con forma de culo más canaki gracias gracias América hoy hasta su pica está medio tarada tiene los pendejos de al sol es de Bruno Acme puta que falta que falta que falta te envíes una torta y no te la reciban ¿por qué? te envíes una torta así a tu a tu suegro suegro no 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 ya huevano soy diabético tú no sabes que tengo diabetes imbécil no pero es que ya es parte como de cariño no 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 ya le amputaron el brazo ¿pero entiendes? ¿cómo chucha lo voy a cargar si no tengo brazo imbécil? y si la cargo me tropiezo porque tampoco no tengo pierna es Patrice Stray el suegro que buen disfraz deja de bingo que buen disfraz pero ya saben nuestra gente que quiere ver la vida de otra manera nuestra gente diabética es un disfraz este de Patrice Stray para todos nuestros mangueras que nos ven te pones ahí nomás tu muñón muñón te pones ahí te pinta nomás de rosadito rosadito y te pones un gorrito y chorro de playa grande y baratito tu temperadito y tu gorrito de cumpleaños rosado y tu chorrito de playa y si tienes un amigo gordo que se haga de piedra echa de sumar en mi orino de verdad de verdad te quita oye paso puede recoger la torta que me han enviado y lo he mandado carajo a mi imagín pobrecito que nos malen la puerta ya bueno regreso nomás no te vamos a pagar y ahora esos rapes que van en bicicleta justo que yo con una pantorrilla de panadero chorrillano con su pantorrilla de patrici con la pantorrilla de grizzly un tarrón de pantorrilla y un gachín en la otra pierna oye sacame esa hueva hay que mandarle a gachín una torta de sandía una foto torta con la cara de Ricardo sabes quien también manda torta a los sicarios los sicarios también ah si torta con bala bala torta torbala tú dices para hacer ese tiktok es torta o arma torta o granada torta o amenaza es torta o bebe ay carajo no no de nuevo por qué me haces esto torta o bebe torta o bebe pero bueno te estás quedando te estás quedando ya no aguanto el niño nació con microcefalia no fue un tiktok torta o microcefalia torta o mollerito torta o huevito gran programa si no han visto ese programa se lo recomiendo de verdad si quieres ser estupido uno me da ahora ve ese programa que bien hacen esa huevada de torta ah si 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 torta o heterosexual no no su papá conserva hoy vamos a ver si mi hija es torta vamos a ser heterosexual así que los invitamos hoy con un cuchillo a hija torta saludos para renovación medieval si un saludo para toda la gente de renovación que siempre está ahí acusando a las mujeres que le gustan los hombres de homosexuales que le gustan los hombres Maju Mantilla llegó en mototaxi en su primer día como conductora de arriba vigente ah su que peruana hizo su aparición en el set trasera anunciada como la nueva conductora del programa matutino pero no te da cuando ves a alguien muy blanco en mototaxi intentando ser soy barrio como pandillero de serie de Michelle Alexander odio todas estas notas de mierda que hace la televisión peruana donde sale alguien con mucha plata hoy se pone a vender emoliente que entonces romantizando la pobreza o el mundo que viene de allá no es bonito en ninguna parte es bonito no tener agua imbécil de mierda no es bonito que te pican la pata por viajar un par de cuadras en un mototaxi no es bonito es anecdótico que nosotros tenemos derecho porque lo hemos pasado mal por ustedes pito con su rechucha a su mar llorando porque tiene una casa más grande la san puta a su mar haciendo mal un puto maqui mierda cuando te pagan todo carajo aunque se aprende a hacer un puto maqui mierda pito concha de su madre arriba mi gente a mi me gusta porque en el canal 5 hay un programa que se llama préndelo 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 pero los conductores están mal donde está el conductor mi amigo el toby toby debería ser claro préndelo está bueno creo que el mensaje es para los televilletes para que pueda soportar esto préndelo hermano préndelo esto no pasa lánzalo rótalo hay que ser nuestro mantistino rótalo la rotativa la rotativa la rotativa deportiva la rotativa de Angie oye Angie la rotativa aguanta estás hablando la ratita Angie rota la pita el queso de patín no más Angie pregunta aguanta estás hablando de la pavo mi culo papá pendeja no sea huevo ese culo no pago en el 2000 pago pero era chucha tomar con mi queso quien se robó mi queso el nuevo libro de autoayuda de Angie Jibaja quiere dejar las drogas quien se robó mi queso de Angie Jibaja solo en la puerta del canón dale Angie Jibaja y Miguel Ángel Cornejo hay cantado es un fit es un fit que nadie esperaba quien se robó mi queso y mi riso quien se robó mi queso mi riso y mi encendedor son tres es una trilogía quien se robó mi queso muchas son malas deberíamos cobrar por eso al año es el libro con papel de biblia como termina porque todas las hojas están en blanco solo sonrisos no es para apuntar es que te viene con lápiz y una rata reclamando oh mi querido yo escucho su padre no te voy a decir déjame campeón no sea pendeja no te fumo un saludo a todas las ratas de la victoria ese libro lo venden en crisol de barranco y lo presenta todavía y toda torcida bueno esto lo hago porque estoy bien he pegado pásame la pica le van a hacer su nota américa hoy a la presentación del libro y usted señor le gusta el libro sale pietro ya voy tres copias y comprando más es un best seller yo no le mando a tota le mando a pastel chapa gracias américa hoy concha si me comprende no como a Shakira con su tarta feliz cumpleaños amig su cheesecake cheesecake factory porque también está vendiendo cheesecake cheesecake de saco porque le vino la regla y guau porque tenemos que terminar el programa así con sangre bueno la sangre está corriendo la sangre está corriendo especialmente la pizzería de mi causa un saludo a la Barbie a todos los que hemos mencionado hoy al sicario cuchi cuchi culinario a los maquis deformes de Brunel La Barna que ya César Acuña César Acuña el abuelo ha dicho que como son especiales esos maquis lo van a meter en la César Vallejo para que se reforme saludos al chef que arregló esa hueva convirtiéndolo en un chavo en un juane al fumón que le echa de mayonesa a su bolsita claro al gringo come panca el gringo come panca saludo a todos los narcos que tienen nombre cariñoso a la monja a la monja que te hace ver adiósito un saludo a todos ustedes que nos ven en No Somos TV dejen su comentario ya saben aunque sea con una carita feliz nos apoya y si no nos quieren apoyar deja cualquier comentario no los quiero apoyar igual nos apoyan porque el algoritmo del ritmo funciona así claro ese algoritmo es como Vettorti por la presuntamente fuerza gracias a todos sigan suscribiéndose al canal también por ahí vamos a tener sorpresas en el canal el anterior que era de nada en serio ahora es nada relevante vamos a tener más contenido vamos a hacer documentales agárrate Orozco no te preocupes va a ser la misma calidad nosotros vamos a hacer menos humo vamos a vender ruta vivo superman muchas gracias y como dirían no me salven carajo no me salven ya me va a encontrar Jesús en algún momento no me salven no me salven chau